Hemos llamado por el hecho de que se está sufriendo un acoso desmedido de parte política partidaria dentro de la universidad y creemos nosotros que a la universidad no debe de ingresar los partidos políticos. En la universidad se hace política, pero se hace política universitaria, política propositiva y esto de entrar con la política partidaria y peor todavía con las actividades realizadas ayer en la tarde donde de una manera desmedida se han violentado las normas dentro del comité electoral, creo que no se las debe de permitir. Estamos convencidos que vamos camino a la transparencia, pero ayer fue un manifiesto hecho de que estamos muy lejos de lograrla. Para nombrar un jefe de UNADA, inicialmente un consejo facultativo se lo nombra de acuerdo al concurso de méritos. En ese entendido pasa al señor vicerector, luego del vicerector pasa al rector y el rector emite una resolución. En todas esas instancias se habla de un jefe de UNADA. Ayer el comité electoral dijo que el jefe de UNADA no es un jefe. Cuando realmente dentro de nuestra estructura facultativa es un jefe, dentro de toda la política de nombramiento es para jefe de UNADA y las 11 facultades han hecho este procedimiento y mi persona ha firmado las 11 resoluciones electorales para nombrar jefe de UNADA 2019-2021 en todas las facultades. Gracias. 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 Gracias.